La salvación y el arrepentimiento, amén Gracias a nuestros pastores por la confianza que ponen en cada uno de nosotros para poder desarrollar ese llamado que el Señor nos ha hecho a predicar su palabra, amén y tenemos responsabilidad siempre de hablar y de compartir la sana doctrina, amén hablamos de salvación y arrepentimiento porque una cosa va ligada con la otra, amén hay muchas falsas doctrinas que hablan acerca de que la salvación es por gracia y se van al extremo de que nosotros no tenemos que hacer nada recibí la salvación por gracia y me quedo acomodado hasta que Cristo venga, amén pero vamos a través de la palabra a ver cómo una cosa nos lleva a la otra una cosa nos lleva a la otra el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio, cuando empezó a predicar la palabra lo primero que dijo es el reino de los cielos se ha acercado y no dijo el reino de los cielos se ha acercado y creyendo ya está todo hecho, dijo el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntase, dijo el Señor, arrepentíos vamos a ir a Mateo 4.17 por favor si tiene ahí usted su Biblia Mateo 4.17 dice Jesús le dijo escrito está, no ese no es no es eso Samuelito perdón Mateo 4.17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado amén el Señor estaba trayendo el reino de los cielos que trae beneficio, salvación, sanidad, liberación todo el beneficio del reino de los cielos venía a la tierra, venía a los hombres pero había un requisito para poder recibir ese reino de los cielos y era arrepentíos entonces tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón para que nosotros podamos ser beneficiarios de esa salvación es por gracia, sin duda yo no voy a discutir aquí con alguien que quiera argumentarme de que la salvación es por gracia sí, es por gracia y vamos a ir precisamente a la palabra en Efesios 2.8 primero que es la salvación la salvación es un regalo la salvación es un regalo, es un presente que el Señor nos da no lo merecemos nadie ni siquiera lo podría de ninguna manera obtener no hay forma de obtener salvación por nuestras propias fuerzas no hay forma de obtener salvación por nuestros propios méritos no hay obra que nosotros podamos hacer ni caminando con una cruz cargada con las rodillas peladas, desangrentadas no hay forma en que nosotros podamos pagar un precio para nuestra salvación no la hay entonces efectivamente es un regalo por gracia es un regalo no lo merecíamos vamos a Efesios 2.8 por favor Efesios 2.8 amén y dice la palabra porque por gracia sois salvos por medio de qué de la fe por creer por creer que Jesucristo vino a la tierra dio su vida por nosotros y que Él es el Hijo de Dios alcanzamos esa gracia por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues no es de un don nuestro no es algo que podamos hacer es un regalo ¿qué es un don? es un regalo pero si alguien me hace un regalo ahora viene alguien y me regala un iPhone yo tomo el iPhone tomo el regalo que me hace usted y yo digo pues bueno qué bonito está qué guay qué chévere el regalo pero no lo voy a utilizar lo voy a dejar ahí será que tengo algún beneficio de ese regalo si yo no lo tomo y no lo utilizo yo tengo que recibir ese regalo yo tengo que aceptar ese regalo yo tengo que valorar ese regalo imagínese usted que usted viene y me da un regalo y yo cojo y digo ah pues yo no le había pedido a usted que me dé este regalo y lo tiro y mucha gente tiene esa osadía de decir pero por qué Jesucristo murió por mí si yo no se lo pedí despreciamos el regalo maravilloso de la salvación despreciamos el sacrificio del Señor Jesucristo cuando hablamos de esa manera ven esta versión que la nueva traducción viviente dice Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo esta palabra lo que quiere decir es que nadie se puede jactar nadie puede decir yo fui salvo por mis obras porque era bueno porque era santo porque era puro porque yo nunca peco contra nadie porque no le hago daño a nadie yo voy a llegar al cielo o voy a ser salvo por mis propios méritos aquí lo que dice es que nadie puede jactarse no dice que la salvación no requiere arrepentimiento no requiere un cambio no requiere un cambio de mentalidad no requiere un cambio en nuestras acciones no requiere un cambio en nuestro corazón no requiere un cambio en nuestros pensamientos aquí lo que dice es que no nos podemos jactar de haber alcanzado la salvación amén pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas entonces Él nos salva Él nos da el regalo de salvación con un fin con un propósito ¿con qué propósito? que hagamos las buenas obras ¿qué obras? las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas cuando no habíamos alcanzado salvación ¿cómo andábamos? ¿qué obras hacíamos? hacíamos lo malo nuestras obras eran perversas robábamos, mentíamos adulterábamos, fornicábamos etcétera, etcétera, etcétera y el Señor no nos diseñó no nos creó no nos preparó para esas obras nos preparó nos diseñó nos puso en el vientre de nuestra madre con un propósito y preparó buenas obras ¿para qué? para que anduviéramos en ellas pero tuvo que hacer falta ¿qué? que aceptemos primero el regalo de la salvación para que recién recibamos el don del Espíritu Santo que es el produce en nosotros el querer como el hacer su perfecta voluntad eso quiere decir el regalo de salvación no podíamos hacer buenas obras queríamos por un tiempo decíamos bueno voy a dejar de beber dejábamos de beber 15 días y a los 15 días otra vez estábamos enganchados en la cerveza voy a dejar de fumar y al mes o a los dos meses nuevamente se enganchaba al cigarrillo voy a dejar de mentir voy a dejar de robar voy a dejar esta relación ilícita y a lo mejor al tiempo nuevamente la misma relación caíamos en lo mismo ¿por qué? porque en nuestras fuerzas nada podemos hacer porque necesitábamos aparte de recibir ese regalo y esa gracia recibir también al Espíritu Santo de Dios que iba a nosotros en producir el querer como el hacer esas buenas obras amén entonces el regalo de la salvación viene con el regalo del Espíritu Santo para que consigamos ese fin que dice la palabra que hagamos las cosas buenas que Él preparó de antemano para nosotros hasta aquí podemos ver cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor vivíamos bajo maldición vivíamos atados al pecado vivíamos en diversas maldiciones generacionales problemas situaciones conflictos sin saber cómo resolverlos amén vamos a ir a Filipenses 2.1 por favor Filipenses 2.1 como estábamos antes de recibir ese regalo de salvación dice antes ustedes estaban muertos por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia siguiente por favor completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa siguiente por favor nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos las obras las buenas obras el hacer el hacer lo que el Señor dice sin contienda sin ira sin vanagloria con humildad es obra del Espíritu Santo en nuestra vida es una obra es un proceso es una transformación venimos a la casa del Señor a servirle como le servimos unánimes con amor con agradecimiento no hacemos nada por contienda ¿a que no? no hay rivalidades no hay molestia cuando nos llaman a servir no nos ofendemos porque nos llaman a servir cuando no nos toca y así nos toque peor ¿quién hace eso? ¿quién produce en nosotros? nosotros mismos eso produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros ese querer ese 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 libres de contienda ese no darme la vanagloria a mí mismo antes bien con humildad estimándonos unos mejores que otros no creyendo yo soy el mejor sino estimando al otro dice incluso por encima de mí mismo esa humildad ¿quién la produce? cuando llegamos a la casa de Dios cuando llegamos a la iglesia en el pecado que estábamos envuelto ¿cuál era nuestra condición? ¿teníamos esa humildad? ¿teníamos esa sencillez? ¿esa unidad en el Espíritu? ¿o nos peleábamos y discutíamos por el vaso por la servilleta por la sal por la olla por el arroz que lo hiciste y lo quemaste entonces hay una obra hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer juntamente con el Espíritu Santo no es que yo ya soy salvo siempre salvo como dicen por ahí y me siento a ver Netflix porque yo ya soy salvo y no tengo nada que trabajar en mí porque somos justificados por la fe pero seremos condenados por nuestras obras hay un juicio final hay un momento en que estaremos frente al trono de juicio de Dios el santo el justo juicio de Dios dice la palabra y en ese momento el Señor nos va a decir ah bueno tuviste fe creíste y estuviste todo el tiempo haciendo lo que te dé la gana pasa buen siervo fiel dice por sus obras serán condenados o por sus obras serán justificados hay un trabajo que hay que hacer hay un esfuerzo que hay que hacer un regalo es gratis sí pero ahora nosotros tenemos que caminar en esas buenas obras en las que el Señor nos ha llamado a caminar amén y dice la palabra que en ese tiempo cuando estábamos perdidos éramos dice objeto de enojo de Dios lo que causábamos era enojo del Señor con nuestras obras y ahora que estamos en el Señor y ahora que ya alcanzamos esa salvación ahora que tenemos al Espíritu Santo de Dios nos confiamos de que nuestras obras son realmente agradables a Dios si nos examinamos cada uno de nosotros podemos estar seguros de que nuestras obras son agradables al Señor hacemos con queja las cosas nos fastidiamos de servirle a Dios o lo hacemos por gratitud y por el amor que lo hizo por nosotros amén vamos a Ezequiel 36, 27 por favor Ezequiel 36, 27 dice el Señor entonces una vez que alcanzo la salvación yo tomo el regalo de la salvación acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador que viene a continuación dice el Señor y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra entonces las obras son importantes el Señor demanda de nosotros buenas obras estamos de acuerdo yo te regalo la salvación y pongo mi espíritu dentro de ti para que no te justifiques diciendo que mis fuerzas no lo puedo hacer pongo mi espíritu dentro de ti para que para que camines para que andes que es andar caminar es un verbo es una acción algo hay que hacer ya recibí al Espíritu Santo ya recibí el don soy salvo siempre salvo por la fe en el Hijo de Dios y me quedo parado sentado y no hago nada que el Señor ya lo hizo todo por mí para que yo me voy a molestar si el Señor ya hizo por mí el Señor dice yo te salvé te di la salvación te puse mi espíritu dentro de ti para que para que camines en mis estatutos para que guardes mis mandamientos y los pongas por obra si te salvé pero ahora tú tienes que trabajar te salvé pero ahora tú tienes que esforzarte por hacer las buenas obras que sin salvación no podías hacer no había sacrificio capaz de salvarte te mando el sacrificio ni tu fuerza no puedes hacerlo el Espíritu Santo te ayuda entonces ahora ya no pongas pretextos ahora camina ahora anda ahora guarda mis mandamientos guarda mis preceptos ahora que tienes mi espíritu guarda mis estatutos ahora sí pon por obra mi palabra amén vamos a Romanos 2.4 por favor Romanos 2.4 ya vimos que en el Antiguo Testamento el Señor nos está hablando de que va a enviar el Espíritu Santo y lo va a poner y nos va a hacer guardar sus mandamientos en el Nuevo Testamento en Romanos 2.4 dice la palabra o menospreciáis las riquezas de su benignidad lo que le decía del ejemplo menosprecias el regalo que te doy yo no te lo pedí yo no lo quería yo no lo necesito dice el Señor o menospreciáis las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad cuánta paciencia nos ha tenido el Señor cuánta paciencia nos tiene el Señor a día de hoy todavía ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento su gracia su bondad su amor su regalo nos guía a arrepentirnos nos empuja a arrepentirnos nos llama a arrepentirnos entonces nada de salvo siempre salvo salvo por la gracia y las obras las borramos de la palabra la palabra es clara la palabra no se contradice es la interpretación que cada uno de nosotros le da un principio bíblico del estudio de la palabra dice que una frase fuera de contexto es un pretexto porque defendería yo esa doctrina de que soy salvo por gracia y no necesito obras precisamente por mi pereza por mi conformismo por el no querer amén entonces toda cosa que se saca fuera de contexto toda doctrina falsa lo que lleva es al pretexto tomo esta palabra mi conveniencia para justificar mis acciones para justificar que no cambie para justificar que no maduro para justificar que no doy fruto para justificar que no crezco pero la palabra de Dios me exhorta y me dice no te das cuenta estás despreciando el regalo maravilloso de la salvación la paciencia que el Señor te tiene cuando Él lo que está haciendo es guiarte al arrepentimiento amén vamos vamos al libro de Hechos 2.38 Hechos 2.38 y sigue predicando el Señor Jesucristo dijo el reino de los cielos se ha acercado arrepentíos y luego los apóstoles que tomaron esa aposta de la predicación del Evangelio de la sana doctrina que fue lo que dijo el apóstol Pedro cuando empezó a predicar dijo Pedro les dijo arrepentíos arrepiéntase y haga algo arrepiéntase y bautícese no espere no yo espero a que cambie a que madure a que pase el discipulado 4, 8, 24 4 retiros 60 institutos bíblicos me pongan de líder me unjan como pastor entonces me voy a bautizar arrepiéntase y bautícese que es el bautismo dice el pastor el bautismo es muero a mi vieja naturaleza tomo una decisión el bautismo es el compromiso que yo hago con Dios de servirle es como el novio que le pide a la novia la mano yo quiero que seas mi novia pero quiero los beneficios del noviazgo pero no me quiero comprometer contigo lo mismo es el regalo de la salvación cuando lo tomo yo quiero la salvación quiero la vida eterna quiero la bendición quiero el buen empleo pero yo no me quiero bautizar porque eso es mucho compromiso como le sentaría a usted jovencita mujer que está aquí que venga el joven que usted la pretenda y le diga quiero el beneficio pero yo no quiero compromiso como se siente usted es lo que le hacemos a nuestro amado padre celestial sí, gracias qué bonito Jesús murió por mí uy qué bueno cuánta nobleza junta le agradezco Señor Jesucristo recibo esa salvación pero yo no me quiero bautizar yo no me quiero comprometer yo no quiero compromiso yo no quiero liderazgo pastor yo no quiero que me ponga a hacer nada yo me siento ahí porque yo ya soy salva no quiero servir no quiero prepararme no quiero hacer porque ya el Señor Jesucristo lo hizo por mí y a propósito de bautismo como dijo pastor ahora entre col y col dice papá una lechuguita en el mes de junio hay bautismos así que si usted ya recibió al Señor Jesucristo en su corazón si usted recibió ese regalo precioso de la salvación y usted ha estado vacilando dudando y ahora cuando me bautizaré algún día ya lo haré ya me decidiré este es el momento así que antes de irse esta mañana de aquí usted va a pasar por la parte de atrás y le va a decir a pastor ahora apúnteme que yo he recibido en esta mañana la palabra y si el Señor Jesucristo dijo que me arrepienta lo siguiente que tengo que hacer es bautizarme si usted no se quiere bautizar es porque usted no se arrepintió todavía porque están de la manito están juntos están pegados se da cuenta que usted está en el mismo versículo arrepentíos y bautícese ¿por qué? porque el Señor Jesucristo cuando le dio la gran comisión le dijo id por todo el mundo y predicad el Evangelio haciendo discípulos a todas las naciones y bautícenlos no dijo llamen gente traigan gente inviten gente invasión del amor de Dios tráigalos sientenlo dele de comer en la silla que se vaya a su casa y que siga igual dijo vaya llévalo tráigalo y métalo en el bautismo apúntenlo en el bautismo llévelo en el coche hasta el río y métalo al agua llévele la toalla la ropa para que no ponga pretexto las chanclas lo que haga falta amén cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo ¿para qué? para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo aquí hay requisitos señores y señoras aquí hay pasos que dar aquí hay obras que tomar acciones que tomar si no le quiere poner obras acciones que tomar recibo el regalo me arrepiento y me bautizo entonces recibo perdón de mis pecados porque yo estoy demostrándole al Señor que tengo un compromiso con Él Él me pide que me bautice ¿dónde está la piscina? bautíceme pastor ahí en el grifo del baño ¿ha tenido algún día papá un desesperado que le diga pastor que impide que usted me bautice ahí si es posible en el grifo écheme agua esa debería ser nuestra desesperación ¿dónde están los ingenieros los arquitectos los constructores de la iglesia? que hagan una piscina aunque sea ahí en la esquina una poza de agua para que cada domingo la gente venga recibe la palabra y diga bautízame que impide que yo me bautice que impide que yo me bautice la he recibido me arrepiento yo quiero ese compromiso ese amor con mi Padre yo quiero seguir caminar quiero recibir perdón de mis pecados y quiero recibir enseguida al Espíritu Santo de Dios no me voy de aquí sin el Espíritu Santo si imagina usted si nosotros tuviéramos esa desesperación ¿cómo sería la iglesia en España? si nosotros que somos hijos tuviéramos esa desesperación ¿usted cree que las almas estarían por ahí perdidas? pero si nosotros mismos estamos aquí vacilando ¿cuántos hay aquí que no se hayan bautizado aún? no levante la mano que sea para usted exhortación ¿cuánto tiempo lleva en la congregación? ¿qué está esperando? ayer en el instituto hablábamos con los estudiantes y hablábamos acerca de esto que hay mucha gente que piensa y dice bueno ya tendría oportunidad de arrepentirme ya tendría oportunidad de bautizarme y decía uno de los estudiantes que él era así que pensaba así que cuando era jovencito él pensaba así andaba metido en pandillas andaba metido en relajos en peleas y decía que él pensaba en algún momento ya el día de la muerte en ese momentito voy a arrepentirme y dice que se vio enfrentado a la muerte no recuerdo ahora mismo cómo fue que se vio enfrentado a la misma muerte y dice que en ese momento lo que él recuerda es haberse quedado en blanco o si que se iba no había oportunidad de arrepentirse es mentira que va a tener oportunidad de arrepentirse el momento en que se fue se fue y se acabó la oportunidad este es el día hoy es el día este es tiempo de salvación dice el Señor que le busquemos mientras él pueda ser hallada el tiempo de gracia este es el día él te está llamando él te está llamando yo le oraba al Señor esta mañana cuando hagamos el llamado que no seamos nosotros que no sea yo que no sea el que predique que sea tu Espíritu Santo Señor el que llame convenza de pecados Señor y traiga el arrepentimiento genuino a nuestro corazón amén entonces usted va a salir de aquí decidido a apuntarse a ese bautismo decidido a recibir el perdón de pecados recibir el Espíritu Santo para que pueda caminar en buenas obras si hasta ahora se le hacía difícil dejar a la mujer ajena si hasta ahora se le hacía difícil dejar de robar en la empresa si hasta ahora se le hacía difícil mentirle al pastor este es el día que reciba el don del Espíritu Santo para que lo pueda hacer para que lo podamos conseguir lo que no podemos en nuestras fuerzas con la ayuda del Espíritu Santo lo conseguimos amén vamos a Jeremías 17.5 Jeremías 17.5 así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová iglesia que se encuentra en este lugar que dolor hay en el corazón de los pastores del Señor primeramente y de la persona que como líder suyo le está acompañando ese proceso de santificación que usted por un conflicto que tenga con un hermano un malentendido una mala cara que le pusieron dígame voy de la iglesia y no vuelvo más usted no se aparta de su hermano porque usted si le cae mal el hermano pues no se sienta ahí se sienta al otro extremo pero usted cuando se va de la iglesia usted de quien se aparta es del Señor y pone su confianza en sus sentimientos pone su confianza en sus emociones pone su confianza en lo que el otro le dijo el que le contamina el que le critica el que le murmura a su pastor a su líder y dice la palabra maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová tenemos que tener temor de Dios de abrir nuestra boca y decir me voy de la iglesia así tan livianamente entienda que el enemigo lo que hace es conseguir su propósito de apartarnos del Señor porque cuando estamos lejos cuando estamos fuera es mentira que yo en mi casa oro cuatro horas en mi casa hay uno sola en mi casa leo la palabra en mi casa soy un ángel y soy es mentira porque el Señor nos ha mandado a congregarnos para no enfriarnos si así congregándonos estamos como estamos imagínese si no lo hacemos si congregándonos cada semana venimos y lija con lija y estamos ahí en la discutidera y estamos en el desánimo imagínese si no lo hacemos eso es mentira el enemigo nos come cuento no se preocupe no se preocupe pastor yo en mi casa veo la predica agarro el teléfono me conecto a facebook voy a buscar centro apostólico Cristo viene ah no todavía no está la predica me voy a tiktok hasta que pongan la predica me voy a tiktok uy que hora es las tres de la tarde ya me entró hambre el enemigo nos toma el pelo muchas veces dice la palabra no ignoréis las maquinaciones del maligno no ignoréis las maquinaciones del maligno si usted tiene un conflicto si usted tiene un problema solucionelo todos tenemos conflictos todos discutimos todos tenemos un mal día y nos levantamos con el pie al revés y discutimos un día con alguien por la nada que es lo que tenemos que hacer acercarnos y arreglar el problema el conflicto no darle lugar al diablo para apartarnos del Señor nos trae maldición a nosotros mismos maldición a nuestras generaciones y todo lo que hemos conseguido cae por tierra amén siguiente verso por favor el 6 jeremías 17 6 toc toc amén mire lo que le pasa al que se aparta de Jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada siguiente por favor sin embargo dice bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová el 8 por favor porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto ni dejará de dar fruto no dejará de dar fruto nunca nunca se cansará nunca cesará no dejará de dar fruto aunque lleve 20, 30, 40, 50 años en la iglesia porque dice la palabra que cuando estamos pegados a él somos como un árbol frondoso que da hojas como un árbol que está a la plía a la pies de un río que recibe constantemente el agua del Espíritu Santo que recibe constantemente la palabra el ánimo la predicación viene apunta adora canta danza usted en su casa se enfría se seca en su casa no hay río el río del Espíritu está aquí en su presencia en adorar le dice el Señor deleítate a sí mismo en Jehová en nuestra casa nos deleitamos en otras cosas en la nevera en la televisión en el móvil no nos engañemos Dios no puede ser burlado amén entonces hay diferencia o no hay diferencia del que hace la voluntad de Dios y el que no hay diferencia verdad bendito dice quien confía en Jehová no se cansará no se fatigará cuánta gente estoy cansado de esto estoy cansado de que me manden de aquí para allá estoy cansado porque perdemos esa presencia del Señor perdemos el primer amor perdemos la pasión por servirle al Señor y entonces andamos cansados fatigados y aquí la palabra dice que no se cansará no se fatigará no dejará de dar fruto el que confía en Jehová el que permanece el que está arraigado y cimentado en la roca que es Jesucristo como un árbol que nada lo sacude nada lo mueve viene como un día papá nos hizo aquí una prédica de Adán y Eva que estaba que lo chinchaba que lo molestaba que lo sacudía y no se mueve así nos ofendan nos molesten nos lastimen nos chinchen nos pisen los pies no me muevo no me muevo de donde el Señor me plantó porque aquí es donde doy fruto fuérame seco así me tiren humíllese delante del Señor me ofendieron me miraron mal me ignoraron no me dejaron servir no me dejaron danzar no me dejaron cantar no me dejaron predicar no me dejaron hacer ríndase a los pies de Cristo ríndase al altar humíllese delante del Señor confíe en el Señor y Él hará cuál es el problema el problema que yo quería la gloria propia y como no me la dan me voy de aquí una necesidad en mí que no está cubierta el deseo de gloria de ser visto de ser aplaudido de ser validado de que me digan wow tú sirves a quién le damos la gloria a nosotros mismos o al Señor si enseño gloria a Dios si no enseño gloria a Dios si canto gloria a Dios si no canto gloria a Dios porque va a seguir fluyendo la alabanza conmigo sin mí la palabra no se va a detener conmigo sin mí la música no se va a parar conmigo sin mí la obra no se va a detener el que detiene la obra soy yo por cabezota por mis actitudes por mi madurez por no dar fruto cómo quiero que me pongan si no doy si no avanzo si no rindo es una exhortación para que nos pongamos las pilas es una exhortación porque Cristo viene pronto dice la palabra que nos va a dar a cada uno según su obra Cristo ven Cristo ven Jesús ven Jesús esto ya me tiene cansado será que estamos preparados para que Cristo venga será que nuestras obras son dignas de que el Señor venga en esta mañana y nos pida cuentas más nos vale enderezarnos más nos vale corregirnos más nos vale ir a pedirle perdón al hermano al que le acabamos de quejar por ponernos a servir más nos vale ponernos firmes amén vamos a Mateo 16 24 Mateo 16 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí que dijo el Señor nieguese a sí mismo tome su cruz del verbo tomar un verbo de acción hay que hacer algo tome su cruz y sígame dijo si alguien quiere venir en pos de mí ya pagué por su salvación no se preocupe usted tranquilo Pedro, Juan, Simón relájese en el mar ya voy yo a predicar no se preocupen ustedes relájese que se envivan la vida sabrosa que ya yo voy a predicar por ustedes ya yo voy a dar mi vida por ustedes en esa cruz y ustedes tranquilos que la salvación es gratis 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 los jaló los llevó con ellos los llevó con él y le dijo si alguno me quiere seguir porque alguno habrá dicho yo te quiero seguir maestro que lindo das de comer gente haces milagros sanas enfermos libertas a los cautivos y a los endemoniados yo quiero seguirte pero el Señor que conocía su corazón le dijo el que me quiera seguir primero niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame amén dice el siguiente el 25 por favor porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará otro verbo todo el que haga todo el que sacrifique todo el que camine la milla extra todo el que quiera ganar su vida en comodidad al final la va a perder va a perder la salvación la salvación no se pierde hermana que dice va a perder el regalo que le di si usted no pone acción si usted no toma acción usted va a perder su vida si quiere salvarse si quiere acomodarse si quiere justificarse al final usted va a perder lo más grande que es la salvación porque dice más el que pierda que quiere decir el que pierda su vida sus planes su agenda su comodidad sus objetivos que tenía por causa del evangelio por causa de la obra por causa de mí dice el Señor la hallará siguiente por favor porque que aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa daría el hombre por su alma que precio podemos ponerle nosotros a nuestro rescate será que podemos pagar por nuestra alma una vez que perdamos esa tremenda salvación habrá precio que podamos pagar habrá sacrificio que podamos hacer si hemos pisoteado la sangre de Cristo Jesús si hemos pisoteado el regalo de la salvación habrá algo que podamos hacer para recuperarlo arrepentirnos es lo único que podemos hacer amén siguiente por favor 27 dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces que dice pagará a cada uno conforme a su fe no no dice conforme a su fe dice que el Señor Jesucristo vendrá en esa gloria maravillosa y todos le verán con sus ángeles trayendo la recompensa trayendo el pago el salario para cada uno porque dice la palabra que el obrero es digno de su salario y el Señor traerá la paga a cada uno según su obra ya depende de cada uno de los otros que paga va a hacer eso luego no se queje luego digo hoy que poquita mi nómina que poquito mi cheque que flojito salía de ver me descontaron usted cuando trabaja en su empresa y usted llega tarde no hace su trabajo se justifica se lleva las cosas falta etcétera 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 como le viene la nómina le descuentan por el atraso le descuentan por la falta le descuentan por la baja que se tomó sin estar enfermo etcétera 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 a que sí pues así vendrá el Señor dice la palabra en su gloria darnos a cada uno la nómina así que hay una acumulación allá en los cielos no se crea usted que cuando usted sirve nadie está tomando en cuenta porque a veces parece que nadie nos ve nadie valora mi trabajo nadie valora mi esfuerzo he venido toda la semana cocinando trabajando haciendo limpiando etcétera etcétera y nadie me ha dicho ni gracias no se preocupe la nómina allá arriba está engordándose la recompensa según nuestra obra está allí en los cielos y Él no tiene límites es ilimitado amén y de hecho vamos a ir al libro de Apocalipsis donde ya acaba todo libro de Apocalipsis capítulo 2 Apocalipsis capítulo 2 dice escribe el ángel de la iglesia en Efeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto verso 2 yo conozco tus obras dice no dice yo conozco tu fe yo conozco que tú crees Satanás también cree y los mismos demonios y tiemblan dice yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has pravado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son y los has hallado mentirosos yo sé que tú andas en el Facebook buscando quien predica más bonito más lindo yo sé que tú sabes mucho siguiente y has sufrido y has tenido paciencia has limpiado la iglesia has madrugado a las cinco de la mañana has limpiado la alfombra los baños traes el producto de limpieza pones guantes pones papel traes servilletas de tu casa si es posible yo conozco todo lo que haces yo sé todo lo que haces yo no soy ajeno a tu servicio y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado siguiente pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor que haces que trabajas que vas que vienes que cargas que cocinas que compras que llevas que traes pero te vives quejando vives protestando te vives victimizando tengo contra ti que has dejado tu primer amor siguiente por favor el cinco recuerda por tanto de donde has caído dice el Señor y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no dice vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar quitaré el privilegio que te di de servirme es un privilegio que te estoy dando no te das cuenta que en el antiguo testamento no cualquiera podía servirle al Señor en su casa si usted no es un sacerdote usted no podía ni siquiera coger la mopa ni el vaso ni la copa ni la santa cena ni nada el candelero es ese lugar de privilegio que nos ha dado el Señor de servirle sea donde sea no pastores que si a mí no me pone de pastor eso no es servicio eso no me honra eso no honra al Señor sea donde sea que nos ponga el Señor a servirle es un privilegio todos somos vasos no somos otra cosa que vasos y muchas veces vasos sucios vasos contaminados amén entonces dice el Señor en el apocalipsis que nos arrepintamos y volvamos a hacer nuestras primeras obras para que no sea quitado el privilegio que nos ha dado de servirle porque dice que si no te hubieras arrepentido ese lugar de privilegio que el Señor nos ha dado no valoramos no valoramos lo que tenemos todo nos cansa todo nos molesta todo nos cae mal no sabemos el privilegio que tenemos en esta casa porque desde que usted llega a usted se le invita a una casa de paz a un encuentro con Dios a que se bautice a que reciba palabra cada semana a que venga el discipulado al que se entrene al que vaya a un retiro al que sea liberado sea sanado sea restaurado y empiece a caminar en esas buenas obras que el Señor Jesucristo preparó de antemano para nosotros es un privilegio amados hermanos es un privilegio llevar ese trajecito blanco con blusa verde para que usted pueda cantar y su preciosa voz al Señor es un privilegio sentarnos en esas primera segunda tercera fila como líderes de casa de paz entrenándonos para cumplir nuestro llamado quien daba un peso por nosotros cuando llegamos a la iglesia nadie por lo menos yo cuando llegué a la iglesia me desecharon no aquí en el mundo yo vine desechada con una maletita en la mano sin tener para donde aquí y aquí me acogieron aquí me dieron amor aquí me dieron cuidado aquí me sanaron me ministraron me llevaron a 400 retiros me llevaron a un río engañándome que íbamos a ir a pasar una tarde guay en el río y ahí me metieron para abajo que vas ahí me dejó un buen rato arrepiéntete me han ayudado me han amado han confiado en ti he pecado he caído me he tropezado una y otra vez y con esa paciencia que dice el Señor que su benignidad nos lleva al arrepentimiento no para que nos acomodemos y sigamos igual sino para que nos arrepintamos precisamente con cuánta paciencia con cuánto amor con cuánto cuidado me revelo me voy me voy para Valencia me voy para otro lado me caso ahora con un crédito hago lo que me da la gana hija arrepiéntete entiende quién eres tienes un lugar vales mucho tú vales la sangre de Cristo y no entendía y no lo entendía y no lo entendía tenía la chola que dice papá bastante dura pero la paciencia del Señor el amor del Señor a que nos lleva al arrepentimiento para que podamos caminar en esas buenas obras y el pastor pregunta nuevamente que si el Señor ya pagó por mis pecados entonces como ya está pagado yo puedo seguir pecando total el pago ya está hecho así funciona como dice la palabra seguiremos pecando como seguiremos pecando pisoteando la sangre de Cristo antiguamente tenía que ponerse por los pecados el sacerdote tenía que llevar el borreguito para sacrificarlo para que se han perdonado los pecados del pueblo pues imagínese usted cada semana aquí uno con su borreguito por la puerta es que si ya el Señor pagó por mis pecados el precio fue pagado por mi rescate me da la salvación me da la gracia me da el Espíritu Santo y yo sigo pecando que guay pues empiece a traer el corderito para atrás porque si la sangre de Jesucristo no es suficiente para nosotros que es suficiente queremos volver a que entonces cada uno ha agarrado su oveja por el metro a donde va a expiar mis pecados y lo tomamos tan livianamente y lo tomamos a gracia pero no de ninguna manera dice la palabra de ninguna manera podemos seguir pecando de ninguna manera nos podemos justificar en la salvación por gracia para nosotros continuar pecando porque entonces estamos despreciando el regalo de la salvación y no tendremos perdón estamos despreciando la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros estamos despreciando el mayor regalo de vida eterna entonces en esta mañana les exhorto la palabra no se exhorta me incluyo a volver a ese primer amor a un arrepentimiento genuino que haya un dolor en nuestro corazón por fallarle al Señor que haya un dolor en nuestro corazón por negarnos a ser lo bueno que haya un dolor en nuestro corazón por habernos conformado a venir cada domingo cuando llevamos 10 años en la iglesia y tenemos un llamado y tenemos dones y talentos y llevamos nos hemos acomodado que trabaje la pastora Aura para que la pastora Elena los líderes yo para que el Señor nos llama a todos al arrepentimiento el Señor nos llama a todos quien necesita arrepentirse todos porque porque todos somos pecadores todos necesitamos entrar en ese arrepentimiento todos necesitamos entrar en esa convicción de pecado y decirle Espíritu Santo de Dios perdóname ayúdame a levantarme y a tomar nuevamente ese primer amor en mi corazón y hacer esas buenas obras esas primeras obras que hacía desesperado por servirte ahora me desespero por irme no había hora no había tiempo no había pretexto no había justificación y ahora nos justificamos por todo amén nuestro diezmo nuestra ofrenda no van a comprar la salvación no hay precio que podamos pagarle la salvación pero el Señor dice pondré mi espíritu dentro de vosotros para que caminéis en mis estatutos y los cumpláis para que consagres para que te santifiques y santifiques todo nuestra ofrenda nuestro diezmo no es una obra para comprar nada es obediencia es un privilegio nos gastábamos el dinero en cualquier cosa que no era beneficiosa y no nos dolía y ahora ofrendarle al Señor diezmarle al Señor nos duele lo hacemos con quejas será que el Señor recibe ese diezmo será que el Señor recibe esa ofrenda esa también es parte de nuestras primeras obras que lo hacíamos por amor no esperábamos a que nos exijan o nos obliguen lo hacíamos por amor por gratitud por honrar al Señor con nuestros bienes porque todo viene de Él la capacidad para trabajar la gracia para que nos den el trabajo las fuerzas la sabiduría la inteligencia vienen de Él como llegamos muchos de nosotros a la iglesia sin empleo sin papeles sin visión el Señor nos bendice nos sana nos provee nos prospera nos del trabajo de lunes a viernes para que vengamos el domingo a la iglesia y cerramos nuestro puño al Señor esas también son las primeras obras todo es parte de las primeras obras el amor con el que servimos el amor con el que adoramos el amor con el que ofrendamos el amor con el que diezmamos arrepiéntase y vuelva sus primeras obras las primeras obras las primeras obras las primeras obras